Música Soy Liz Peralta de Acuña, docente del área de matemática, vengo de Encarnación, Paraguay, estoy becada por mi gobierno para realizar una especialización sobre metodologías de enseñanza de las ciencias. Música Con esta formación me ha llamado mucho la atención de que estamos trabajando el mismo paradigma, pero lo hacemos con enfoques un poco diferentes, sobre todo la forma de la enseñanza, eso es lo que me aporta, aparte de las clases recibidas aquí en la universidad, las pasantías me han servido para darme cuenta qué tipo de actividades puedo realizar para poder implementar en mis clases o compartir con los compañeros del área. Música En realidad muchas clases me han llamado la atención, de todo poco hemos trabajado no solamente desde mi área, pero por supuesto tomar aquellas que nosotras podemos hacer viable en mi país, porque aquí me llama la atención mucho uso de tecnología, tal vez no lo podamos implementar directamente con los alumnos, pero sí lo podamos realizar los docentes, esa parte, y creo que hay muchas cosas que sin tecnología también podemos hacer, porque también recibimos esa información de hacer experimentos sencillos con objetos simples. El tema de la memoria es de mi área, ¿verdad?, matemática, trata sobre el tema funciones, elegí ese tema justamente por la complejidad con la que nos encontramos a la hora de enseñar, y por la diferencia que noté en la enseñanza como lo enfocan aquí en Francia, eso es lo que más me ha llamado la atención, y realmente es un desafío, es un tema un poco complejo, no es nada fácil hacer esa memoria, pero me queda la satisfacción de poder llevar algo nuevo, estamos tratando de implementar nuevas metodologías de enseñanza para un tema que conocemos, pero darle un enfoque diferente, tratar de introducir el trabajo del alumno en el verdadero concepto del constructivismo del que hablamos.